Música Que la luna sea testigo como te hago mía Di unas palabras y que empiece la u Vienes a criticar a Lalo Aiza Diciendo que se cuelga de mi fama Nuestras piezas en la misma sintonía Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se Solo contigo podría poblar un planeta Darle la vuelta a la luna en bicicleta Los haters me dicen que no sé cantar Que no tengo ni un talento que aportar Que ni yo se lo... Y déjenme decirles que Por nada del mundo yo los cambiaré Se lo... Oye cómo te llamas Al verte me muero de ganas Dice que no se siente sola Que ya no ocupa a nadie Que ya todo le vale y va Si te portaste bien tu regalo te está esperando Y con tus amigos mañana estarás Ahora tengo más fleguen Las nenas mandan DM Cuando me ven en el... Sé que mi vida ha cambiado Tengo el dinero La casa que yo he soñado Estaba tan borracho Escuchando lo que decían Me dijo que sin sentimientos No se entregaría No se pierde un fin de semana en el party Vive sacándole jugo a ese Tú eres una perfecta escultura Una montaña rusa Subí esa cintura Dejaste tu aroma clavado en mi piel Quiero que se repita un Sé que aún no entiendes Pero quiero ser honesto Llegaste a mi vida en el momento correcto Sigo pensando en todo lo que ha pasado A pesar del tiempo sigo tan enamorado Ella quiere party, party, party Que no party De ese candado ya tengo la... Vamos a 300 por la carretera Le bajo el capo para que te vea Siempre dispuesto pa' ti Me gusta todo Sin limitaciones Y se... Que me quieras y dijera Que mi infancia fue normal Desde niño todo fue difícil Eso Pide lo que quieras Pernas prohibidas Todas Carolina Herrera Una como tú No se trata En los buenos momentos En los malos momentos Ahí estaré No quiero que creas lo que la gente diga Casi todo es mentira Andan tirando pa' ver si latina No te molesta que te escribas Por la noche de pelado pensando en ti Y aparece una modelo de TV Esta ish por donde la quieras ver Tú sabes bien que yo no te quería perder Pero me cansé Es que contigo yo me siento fine Vamos a hacerlo y que de fondo suena real ¡Suscríbete al canal!